Desde hace muchos años no confío ni en mi sombra Lo que hacen a mi espalda no me asombra Siempre pienso lo peor de todas las formas Mienten las personas, quieren pisotearte como alfombra No se conforman con arruinar su vida Mal informan con cizaña y mala vibra No le llaman celos, otros envidia La hora de la hora, que el karma lo decida Estoy parado frente a todos mis problemas Cargo mi propio mundo en mis hombros como atlas El pasado es pasado, no puedo mirar para atrás Esquivo caras falsas, amistades baratas No pierdo mucho el tiempo en lo que no genera ganancias Es lo único que tengo, me matan las ansias De salir allá afuera y no se paren kilómetros de distancia Ya solo me río del destino infame A estos putos les falta bailar como el Sihame Siempre gano y me siento tan derrotado Pasado, presente y futuro fusionado Lo del otro lado es cuestión de arte Pero este camino me lleva a ninguna parte La vida llena cementerios Nada me supera cuando me lo tomo en serio La muerte llena, salas de parte Cada rima como aguja en el punto exacto Ahora comprendo el enfado Quien controla el destino nunca mira el volado Ellos son almas rotas con estigma Salen de una jaula, entran en otra o vuelven a la misma Yo sacando mucho de lo poco que me queda Estoy loco, siento que mi alma el de abajo se la lleva Lo mucho poco me lo he vivido Y como Chihiro con miedo pero derribo Me guío, mi esencia y mi cuerpo cuido Es mi único espacio aunque a veces está dormido Despierto en oscuridad de locura En decretos, secretos, pero hay cosas que no más no curas A mí no vengas y me jures que por más escondido No hay mínimo que no te facturen Y mis fracturas ya ni sé quién las hizo Si fueron aquellos o fui yo quien así lo quiso Con permiso pero me agarran las prisas No huyo, intuyo y no me pase esa sonrisa Quizá me queda poco Y sea más cómodo decir que es lo que me tocó O tal vez me quede algo Y si me queda o no el momento haré que falta Quizá me queda poco Y sea más cómodo decir que es lo que me tocó O tal vez me quede algo Y si me queda o no el momento haré que valga Y sea más cómodo decir que es lo que me tocó Y sea más cómodo decir que es lo que me tocó Pero es lo que me tocó O tal vez me da un equipo Y sea más cómodo decir que es lo que me tocó